Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el wrap up de junio, así que ¡empecemos! Bueno, el primer libro es una cosa súper rara en mí, ¿ok? ¿vale? Pero lo leí en digital y les estoy hablando del Enigma de la Habitación 622, el nuevo libro de Joel Dicker, que les voy a dejar la portada a continuación. Y nada, yo creo que si me conocen, saben que soy una lectora que casi no lee thrillers en su vida, porque en realidad no me gustan mucho, no son mi género favorito, pero es que con Joel Dicker yo tengo que ser siempre una excepción. Me parece un escritor increíble, una persona súper cool, porque he podido entrevistarlo dos veces, tienen esos videos en el canal. Y pues nada, sacó un nuevo libro y es que como los envíos editoriales están un poco lentos, pues lo leí en digital, porque no podía esperar a que me llovieran spoilers, porque todo el mundo lo estaba leyendo. Y básicamente es una historia en la que por primera vez Joel Dicker, de una u otra manera, se mete a sí mismo como personaje en su novela, porque todo empieza con él, Joel Dicker, pasando por una ruptura amorosa y acaba de perder a su editor y como que no le fluye mucho escribir y pues es un escritor, vive de ello. Y decide irse como unos días de descanso y de relax a un hotel de los Alpes suizos que se llama el Palaz de Verbier. Probablemente no estoy diciendo Verbier bien, porque seguramente se diga en francés, pero no me pidan a mí que hable en francés, ¿vale? Entonces, él allí en ese hotel está descansando y se encuentra con una mujer que se llama Scarlett, que es como su vecina de habitación, básicamente. Ya no recuerdo si él está en la habitación 621 o en la 621 bis o viceversa con la señora de esta de Scarlett, pero les parece súper raro que no haya habitación 622. Entonces, los dos empiezan a preguntar un poco a la gente del hotel qué pasó allí y todos dijeron, no, fue un error de diseño, entonces era como más fácil poner un bis, a poner un montón de números nuevos y cosas así. Pero la verdad es que cuando empiezan a investigar, se dan cuenta de que hace años en la habitación 622 hubo un asesinato. Pero como estaba relacionada con las personas de uno de los bancos más potentes de Suiza, más poderosos, digamos que el caso quedó un poco callado y nadie investigó mucho más, pero ¿qué le han dicho a Scarlett y a Joel Dicker en modo protagonista? Pues que ellos dos se van a poner a investigar exactamente qué sucedió en esa habitación, por qué el caso se cerró si nunca se supo quién era el verdadero asesino, así que a lo largo de todo el libro ellos van a investigar, van a saber un montón de cosas y por supuesto vamos a tener un montón de flashbacks que nos dejan ver a diferentes personajes que pueden estar involucrados en este asesinato. Y la verdad es que como con todos los libros de Joel Dicker yo lo disfruté un montón, no tanto por cómo se resuelven los casos, porque en general esa es mi parte menos favorita de los thrillers, o sea, siento que cuando revelan quién es el asesino digo como ¡ay, en serio! Como que no me gusta nunca quién es el asesino, no sé por qué. A mí lo que me encanta es como toda esa época de investigación y de seguir pistas y de entrevistas y de flashbacks y que te hacen pensar que básicamente hasta tú puedes ser el asesino, así que eso me pasó con el Enigma de la Habitación 622, fue un libro súper divertido que me lo devoré a pesar de que tiene más de, yo qué sé, 600 o 700 páginas, ya no lo recuerdo, pero pues nada, les digo que de verdad para mí los libros de Joel Dicker son muy entretenidos, lo único que siento que no sé si es por la traducción o qué onda, porque claro, los libros de él están escritos originalmente en francés, pero los diálogos de los libros de Joel Dicker me parecen como malos en comparación con toda su estructura y con todas sus descripciones de los párrafos normales, pero esa es mi opinión, así que pues bueno, si les gustan los thrillers y la novela negra, se los recomiendo un montón. Luego otro libro que leí en junio y del que ya les hablé una hora larga en el canal es este libro que es The Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins, la precuela de Los Fuegos del Hambre. Básicamente como les contaba en el book haul, este es un libro que se centra en Coriolanus Snow cuando tenía 18 años, cuando apenas han pasado 10 años después de la gran guerra que, digamos, enfrentó a Panem y al Capitolio y a todos los distritos. En este momento están en los décimos Juegos del Hambre, o sea que estamos 64 años antes de conocer a Katniss y a Pitta y a los juegos como son en esa época, y este libro se centra a eso, en Coriolanus Snow, en cómo era un estudiante de la academia, cómo la guerra lo afectó y cómo en un principio parecía un ser humano normal y con sentimientos y cómo eventualmente sucede algo que lo cambia para siempre y que lo vuelve esta persona malvada y retorcida que conocemos en la trilogía. No les voy a decir mucho más, lo que les digo, tienen un video de una hora de Isabela hablando de este libro, de ese video los 10 primeros minutos son sin spoilers, así que podrían ir a verlo si quieren. Y luego es que de verdad a mí me fascinó. Lo que les puedo decir aquí es eso, que me encantó esta historia de origen de un gran villano, no sé, la gente porque no le gusta, dice que están glorificando a un tirano y es como, no le están glorificando, nos están diciendo cómo empezó su vida y cómo las cosas y las circunstancias lo fueron cambiando y cómo su mente se fue deteriorando básicamente. Así que, en mi opinión personal, creo que este es uno de los mejores libros que he leído en este año, le di 5 estrellas y bueno, ya está. Es como, léanlo, de verdad, no van a perder su dinero ni su tiempo para mí si lo compran y deciden leerlo. Otro libro que leí este mes fue un libro cortito, una novela con doble L como le dicen en inglés y es un compañero de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue y este se llama The Gentleman's Guide to Getting Lucky, o sea, como la guía del caballero para tener suerte, guiño, guiño, si saben a qué me refiero. Esto es un spoiler del final de La guía del caballero para el vicio y la virtud, así que no sé muy bien cómo hablar de esto, pero realmente es un libro que nos promete Sexy Times, no nos da Sexy Times, o sea, nos deja ahí como colgando y es la historia, después del primer libro, de dos personajes que quedan juntos, esta soy yo tratando de ser vaga y no lográndolo, y nada, como están viviendo en ese momento después de que toda su vida cambió para siempre, de que cortaron lazos con todo lo que conocían antes, están en un país que nunca habían visitado, en playas, y están disfrutando por una vez de ser libres antes de que todas las consecuencias de sus actos los alcancen, así que, pues nada, básicamente es un libro, es fanservice, ¿vale? Era lo que los fans queríamos después del final del primer libro, es un libro lindo, es un libro corto, pero lo que les digo, en el título a mí me prometen Sexy Times y a mí no me dieron Sexy Times, así que, por eso no le di 5 estrellas, básicamente, pero es bastante cute. Lo siguiente que leí fue este libro que se llama Find Me, que es una recopilación de dos relatos cortos, o dos novelas con doble L, de los libros de Tajere Maffi, lo que hace Tajere Maffi con sus libros es que escribe el principal y luego escribe un relato corto que los conecta entre los principales, entonces son los .5. En este libro están el 4.5 y el 5.5 y ambos están narrados desde la perspectiva de Kenji Kishimoto, que si han leído esta saga, saben que es uno de los personajes más adorables y graciosos que te puedas haber encontrado en toda la literatura juvenil, básicamente. Y hay otra cosa con el personaje de Kenji, y es que precisamente por ser este chico que siempre hace bromas, que siempre está de buen humor, es el típico chico al que nadie le pregunta cómo está, al que nadie le dice como, oye, ¿estás bien debajo de todas esas bromas? ¿Quieres hablar de algo? ¿Tienes algún problema? Y particularmente en esta segunda trilogía que sacó Tajere Maffi como en Shatter Me Extendido, porque en teoría primero iba a ser una trilogía y luego se fue a una exalogía, particularmente en los últimos tres libros, Kenji lo pasa muy mal, hay un montón de situaciones muy estresantes para él, y estos dos relatos que unen el libro 4 con el 5 y el 5 con el 6, nos dan como un montón de pistas de cómo funciona la cabeza de Kenji, y que él también está un poco roto por dentro y que se merece un poco de amor, y nada, es que creo que Tajere Maffi lo escribe absolutamente increíble, son relatos necesarios que son importantes de leer entre cada libro para que entiendas un poco los puentes que hay entre ellos, así que pues nada, a mí me encantan. Los siguientes dos libros que leí fueron una biología de Elizabeth Benavent, y es la biología Martina, supongo que se llama, el primero es Martina con vistas al mar, y el segundo es Martina en tierra firme. Estos libros debo decir que adoré con pasión el primero, y odié con la misma pasión el segundo. Pero les voy a contar un poco de qué va el primero. Resulta que Martina es una mujer, ya como de 30 años o así, que es súper cuadriculada, que no le gusta mostrar sus sentimientos, que tiene un plan para absolutamente todo, y ella pues estudió culinaria y se especializó en un montón de cosas, y su sueño siempre ha sido trabajar en uno de los restaurantes, supongo que ficticios, reconocidos de Madrid, que se llama El Mar, cuyo chef se llama Pablo. Él es un hombre súper mítico, porque dicen que tiene como vibras de rockstar, así como súper wow, y bueno, ella nunca lo ha conocido. Día, Martina, va con su en ese momento esposo a cenar al mar, porque resulta que el esposo y Pablo son amigos, y Martina conoce a Pablo, se queda como en shock absoluto, y es una cosa súper rara, porque Pablo tiene el pelo largo, tiene tatuajes, tiene una vibra, como les decía, toda rockera, y no va para nada con el estilo de Martina, pero de todas maneras, ella queda como wow. Y luego, creo que un año después o algo así, cuando Martina ya se ha divorciado de Fernando, que era su ex esposo, entra a trabajar a El Mar, y allí queda como jefe de cocina. Bueno, no me sé los títulos, whatever. El caso es que, evidentemente, Martina y Pablo se van a enamorar. Ella empieza una historia de amor que es tremendamente intensa, porque Pablo es esa persona que obliga a Martina a salirse como de su coraza y de la burbuja que toda la vida la ha protegido, y la reta a hacer cosas diferentes, le pide que se deje ir. Bueno, es una cosa súper intensa y súper loca, pero luego llega el final del libro, ¿vale? Y es como, ¿en serio vas a ir por ahí con ese final? No les voy a decir cuál es el final, pero es un final que da pistas a que el segundo va a ser un libro en el que Martina va a tener que tomar una decisión muy difícil y que supuestamente para ella, que siempre lo ha tenido todo súper claro, es una decisión que está prácticamente tomada antes siquiera de pensarlo, ¿vale? Y luego, cuando está a punto de tomar la decisión, se arrepiente de esa decisión, a pesar de que el arrepentirse de esa decisión le va a joder la vida para siempre, que es un error para siempre, y luego es un libro que, es que, ¿cómo decírselos sin spoilers? No puedo decírselos sin darles un gran spoiler, pero es un libro que lidia con un tema que a mí no me podría interesar menos, es decir, es que me da hasta repeluz, me da física mamera leer sobre ese tema, y es un tema que se toma, yo que sé, 600 páginas del libro, ¿vale? Y tiene, yo que sé, 650. A mí no me gustó, me pareció súper abrumador, Martina cambió demasiado en este libro y me hacía querer como asesinarla, básicamente. Pablo, en cambio, siempre fue el perfecto caballero, el perfecto hombre y es un personaje que de verdad entiendo porque le gusta tantísimo a la gente y a Elizabeth misma. Pero nada, la trama del segundo a mí se me hizo insoportable. Lo único que rescato de este segundo libro es el epílogo, nada más, porque en serio, todo lo demás se me hizo súper cuesta arriba y es que no, no me gustó para nada. Y el último libro que leí, y yo sé que me estoy demorando con esto que les prometí, es un libro que estoy leyendo para un video que les prometí que iba a ser de releer una saga 10 años después de que la leyera por primera vez. Y les estoy hablando de Silencio, tercer libro de la Tetralogía de Hosh Hosh. Yo sé que les dije que tal vez este video iba a estar en junio, pero es que no me dio la vida para leer los dos libros que me faltaban de Hosh Hosh en junio. Pero básicamente les puedo decir que curiosamente este tercer libro me gustó mucho más que el primero y el segundo. Siento que aquí las cosas repuntan un poco. Creo que la protagonista me cae muchísimo mejor ahora porque en este punto tiene amnesia. Entonces básicamente no es ella misma, creo que por eso me cae bien. Y siento que la trama va haciéndose un poco más interesante en este, pero de nuevo ya les contaré todas mis impresiones en el video que espero sí tener en el mes de julio. Solo me falta leer finale, que espero hacerlo muy pronto. Pero oigan, en serio, o sea, yo sé que los dos primeros libros son un poco heavy si como que sientes que no pasa nada y que es todo como, pero ¿qué está pasando? O sea, todo muy raro. En este tercero les prometo que las cosas mejoran y la trama se va haciendo más complicada. Así que, pues nada, como les digo, les tendré su update más adelante. Y ya está, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Llegaron hasta este punto del video? Díganme en los comentarios, ¿pisa quieres ser una sirena? No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡Nos!